Amigo y amiga, después de múltiples reflexiones, de muchos años de ver los mismos casos y repetirse las historias, quiero decirle en mi opinión cuál es el obstáculo más importante para que alguien como usted logre bajar peso. Acompáñenme en este video. Hola amigos y amigas, soy su médico a la distancia, el doctor Alonso Vega. Y quiero compartir con ustedes una reflexión o un pensamiento que he venido manejando hace mucho tiempo y que uno lo ve repetirse en los pacientes. ¿Cómo cuesta motivar a un paciente para que baje de peso? ¿Cómo cuesta mantenerlo encarrilado? ¿Cómo cualquier cosa lo puede sacar de su propósito y de repente se acaba aquella euforia y aquel deseo de adelgazar? En esta historia, el tema de la pérdida de peso, hablemos primero de la dieta. Durante muchos años se habló de las grasas y que la grasa es mala y que no cocinen con grasa, que cocinen con aceite. Ahora nos venimos dando cuenta que esos aceites hidrogenados y parcialmente hidrogenados, como el de soya, como el de maíz, todos estos aceites son tóxicos. Y que el de oliva ni digamos que a altas temperaturas se vuelve tóxico también. Entonces, entendimos que las grasas no eran el problema. Usted puede cocinar con aceite de coco, con aceite de aguacate y es una grasa saludable. Y yo le digo a mis pacientes cuando me ponen una cara, doctor, pero la grasa es buena. Y les digo, la grasa es como los hombres, hay buenos y hay malos. Entonces hay que saber escoger cuáles son las correctas. Hace muchos años habían medicamentos enfocados en bloquear la grasa. Por ejemplo, el chitosán. Y entonces la gente tomaba medicamentos y se alegraba, mire que estoy orinando grasa. Y existe una idea que hago ejercicio y estoy sudando. Cuando usted hace ejercicio no está sudando grasa. Pues resulta que todas estas ideas de grasa, 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 y nos dimos cuenta que la grasa no era tan mala. Y que la grasa natural, la grasa de buena calidad, la grasa de fuentes saludables, es la oportunidad que tiene el cuerpo para fabricar testosterona y para fabricar estrógenos. Y que nuestro cerebro está bañado en grasas, en omega 3. Y entonces, claro, ante esta disyuntiva uno va diciendo, ¿A qué se debe que sale una dieta, la dieta Atkin, la dieta paleolítica, la dieta cetogénica, ahora la dieta vegetariana, nosotros hablamos de dieta plana, que es un concepto distinto, la pirámide de la alimentación. ¿Por qué fracasa todo? ¿A qué se debe que la gente lo intenta, lo intenta y fracasa? Bueno, pues esta misma disyuntiva y mi análisis muy propio, muy particular de Alonso Vega, no soy un experto en el mundo en ese tema, pero lo he venido analizando porque me encanta leer y sobre todo aprendo de los pacientes. Cuando inició la medicina decían, mente sana, cuerpo sano. Y entonces teníamos la oportunidad de que hubo un grupo que fueron en los orígenes de la medicina que decían, no, lo que afecta al cuerpo no afecta a la mente. Y cuando uno estudia, estudia la historia de la medicina, se da cuenta que la línea que ganó fue la línea hipocrática, donde Hipócrates sí decía, lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Amigo y amiga, el campo de batalla es el cerebro humano. Ahí está el asidero completo de la voluntad. Cuando la palabra de Dios allá en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón, no está pidiendo el pedacito de carne que está latiendo ahí, está pidiendo la masa encefálica donde radican el afecto, las emociones y todo esto. Entonces, ahora venimos más adelante y cuando Manuel Lezaeta Charán hablaba de fiebre interna, hoy la medicina funcional, y tengo una especialidad en medicina funcional, nos dice intestino permeable. Y entonces, como yo he estudiado medicina natural integrativa anteriormente, yo digo, pues mira, es el mismo concepto, porque hay médico biológico, hay médico funcional, hay médico naturista, todo va a reanundar a lo mismo. Y ese tema de la fiebre interna no es más que el intestino permeable. Y aquí tenemos un intestino donde las células están separadas y en esos espacios se filtran proteínas enteras que pasan al torrente sanguíneo e irritan un nervio que se llama nervio vago. Cuando yo estudiaba medicina, un profesor mío decía, se llama vago porque anda por todo lado. Y es cierto, viene del intestino, pasa por los pulmones, llega al cerebro. Y a través de eso, un hongo que se llama cándida, pues viene y entonces gobierna el cerebro y nos hace comer compulsivamente, ¿qué cosa? Carbohidratos. Entonces ahora la guerra no es contra las grasas, la guerra es contra los carbohidratos. Y entonces hay que venir y explicar que los carbohidratos son como los seres humanos, hay buenos y hay malos. Hay completos que son los que tienen que ser buenos y están los ultraprocesados, que vienen con aditivos, colorantes, preservantes, potenciadores de sabor y un largo etcétera. Entonces en esta búsqueda de verdades, en esta búsqueda por hacer las cosas bien, uno se da cuenta que lo más importante es mantener motivado al paciente. Y ha surgido una nueva rama de la psicología que se llama psiconutrición. ¿Saben por qué? Porque desde pequeñitos a usted señora, a usted señor, le daban la chupeta para que no molestara y entonces con la chupeta ya se tranquilizaba. Y muchas veces el chiquito enfermo se pega la tetica de la mamá y no está mamando nada y la mamá le dice, doctor, viera que ni me sale nada, pero es lo que quiere es estar pegado. Porque ese acto de mamar, de comer, nos da tranquilidad. ¿Y por qué razón dos personas que se gustan se invitan a comer la primera vez? Porque comiendo matan los nervios, porque están conversando y entonces tienen como entretenido el asunto y pueden matar un poco el tema de la inseguridad. Amigo y amiga, hay que buscar que más médicos, que más psicólogos tengan especialidad en psiconutrición. Hoy la clínica tiene un servicio nuevo de psiconutrición subsidiado por la clínica para que tenga un precio accesible para todos y que nuestros pacientes que vienen al sanatorio puedan recibir una hora de terapia de psiconutrición para entender cómo los alimentos son la recompensa o el castigo. ¿Se portó bien? Tiene postre. Se portó mal, cómase las verduras, entonces le hacemos la guerra a las verduras y nos acordamos de la mamá. Hay dos medicamentos que yo creo que en todo proceso de pérdida de peso tienen que ir enlazados. Y en las pruebas que hicimos con el reto 1, me di cuenta que efectivamente esos dos medicamentos no tienen que faltar. Uno es el Cero Cap. ¿Qué hace el Cero Cap? Va a bajar el estrés, va a quitar la ansiedad, va a hacer que usted pueda tener una adaptación a las situaciones que le están pasando. Es un adaptógeno y todos lo ocupamos porque no hay ser humano que no esté convulsionado de todas las situaciones que tiene que enfrentar en el día a día, el que tiene mucho porque tiene mucho y el que tiene poco porque la está pulseando. Y así sucede. Y el otro medicamento que tenemos que consumir es el FAT-X. Porque el FAT-X es un medicamento que bloquea los carbohidratos. Y si usted bloqueó los carbohidratos, no se sube el azúcar. Si no se sube el azúcar, no se sube la insulina. Y la insulina es una hormona anabolizante. La palabra metabolismo es intrínseco que hay anabolismo y catabolismo. Anabolismo que es crecimiento y catabolismo que es consumir el cuerpo, los nutrientes, gastarlos, adelgazar, como usted lo quiera ver. Hemos enseñado equivocadamente que el tema de la obesidad, el sobrepeso, es una cuestión de calorías. Y no, mi amigo y amiga, hay cortisol que le engordan, que usted no coma. Hay insulina que puede subir con los alimentos, sobre todo cuando hay resistencia a la insulina y uno engorda más. Hay anabolismo y hay catabolismo. Y esto está gobernado por hormonas. Y el campo de batalla es la mente. Quiero invitarle a que usted pueda tener su cita de psiconutrición. Y vive una experiencia completamente diferente de la que ha vivido hasta el día de hoy. Y usted pueda encontrar un camino que le conduzca a una pérdida de peso adecuada y sostenida. Porque no hay mayor motivación que una mente sana para poder bajar peso. ¿Qué desea Dios? La salud. Tercera de San Juan 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque el paciente con sobrepeso y obesidad es un paciente que tiene huellas. ¿Cuáles huellas? La primera, de humillación. ¿Y por qué humillación? Porque el bullying no existe desde ahora, desde toda la vida. Y tiene otra herida. Herida de rechazo. ¿Por qué sufre rechazo? Ustedes lo saben. ¿Por qué sufre rechazo? Entonces, vamos a una entrevista y lamentablemente hasta el día de hoy se discrimina a la persona. Hay que sanar esas heridas. Hay que hacer la paz conmigo mismo. Hay que hacer la paz con Dios. Y de esa manera buscar un camino correcto. Sí creo no equivocarme. A pesar de que no hay verdades absolutas. Que la mayoría de pacientes, amigos y amigas que van a escuchar este video, no han tenido una pérdida de peso sostenida. Porque adelgazan fácil y vuelven a engordar. Porque no han sanado lo más profundo de estas heridas de humillación, de rechazo. No tiene la autoestima suficiente. No tiene la fuerza de voluntad. Y nos seguimos refugiando en la comida, igual que el alcohólico y el adicto se refugia en la sustancia que le da placer. Y resulta que los alimentos pueden ser ese placer que mi cuerpo necesita y que no estoy obteniendo por el rechazo y la humillación que sufro. Amigo de amiga, hay alternativas. Por favor, tómeme Cerocap si usted está bajando peso. Bloquee los carbohidratos. Voy a regalar en el primer comentario la dieta baja en carbohidratos, dieta plana. Si hay un estilo de alimentación que le puede llevar a un peso saludable. Le pido humildemente, comparta esto. Que le llegue un corazón roto y que podamos dar las soluciones cuando más se necesitan. Por eso Jesús fue el médico de médicos. Sanaba el cuerpo y sanaba el alma. Y los médicos nos quedamos cortos porque seguimos tratando el cuerpo. Hay nuevas alternativas, nuevas opciones. La psiconutrición puede ser lo que usted está ocupando. Que Dios le bendiga. Clínica Bethesda. La alternativa natural.